Buenas gentes de YouTube, este video es para enseñarles la programación orientada a objetos con PHP, comencemos Primer paso La programación orientada a objetos es una de las formas de programar más utilizadas en el mundo de desarrollo de software En este caso vamos a estar utilizando el lenguaje de programación PHP Pero antes de lanzar cualquier línea de código, veamos un poquito más sobre lo que es la programación orientada a objetos ¿Qué es? Bueno, básicamente es un paradigma, así como está el paradigma estructurado o el paradigma funcional También existe el paradigma de programación orientada a objetos Y no es más que es una forma de programar y su base se centra en clases y objetos Ventajas Permite separar y estructurar el código en partes simples y reutilizables ¿Pero qué es entonces una clase y un objeto? Bueno, resulta que la clase vendría a ser como una carcasa Como una plantilla para nosotros crear previamente un objeto Los objetos son ya el código en sí, ya es la funcionalidad y la lógica de negocio Entre las características de las clases y los objetos Cabe destacar que existen atributos que son las características que representan a algo Existen el método o los métodos que son funcionalidades que tienen un objeto en sí Y las instancias que es cuando creamos un objeto a partir de una clase ya creada La programación orientada a objetos también se basa en unos principios Básicamente en cuatro principios El principio de calculamiento El de abstracción El de herencia Y polimorfismo Más adelante ya veremos Qué significa cada principio Y qué funcionalidad y ventaja aporta A esta nueva forma de programar Y nada chicos Eso ha sido toda la presentación Esta es la introducción De lo que sería la programación orientada a objetos en PHP Espero les guste